La firma de este memorándum de entendimiento convierte en realidad una idea que surgió durante la visita del presidente Mujica a Washington en mayo de este año para incluir a las pequeñas empresas uruguayas en una red regional llamada Red de Pequeños Negocios de la América. Una red continental con 80 organizaciones que puede brindar servicios a más de 250.000 pequeñas empresas y permite que las pequeñas empresas del ministerio comparten buenas prácticas, intercambien experiencias de investigación de mercados y aumente su participación en mercados locales e internacionales. Muchas gracias de nuevo al ministro y a su equipo y a la Cancillería por el apoyo y por darnos la oportunidad de seguir trabajando en conjunto para mejorar y seguir mejorando la relación bilateral que tenemos entre Uruguay y Estados Unidos. Muchas gracias.